El día se asoma Y entra por mi ventana Me pongo la radio Un salto de la cama Y lo primero que escucho Son las tragedias Que hay en este mundo Culpa de la guerra Mi vida contigo También es una lucha Porque siempre dejan Los pelos en la ducha Que bastantes guerras Tenemos en el planeta Y que nuestros cañones Tan solo sean de pan con manteca Y yo no quiero bombas No quiero cañones Yo no quiero verla Que no destrocen los corazones Yo no quiero bombas No quiero cañones Yo no quiero verla Que no destrocen los corazones Déjame que te explique ya la despacio Pero no te enfades Respeta mi espacio Y es que tengo una vida Y es que tengo una vida desordenada Que nuestras batallas Sean con la almohada Yo quiero vivir Contigo a nuestra manera Voy a hacerte caso Y bajo la tapadera Que bastantes guerras Que bastantes guerras Tenemos en el planeta Y que nuestros cañones Tan solo sean de pan con manteca Yo no quiero bombas No quiero cañones Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones Yo no quiero bombas No quiero cañones Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones Y ahora mira bien Busca el horizonte Imagina un mundo Sin frontera Ni pasaporte Mete tú Mete tú conmigo Te llevo en mi furgoneta Donde no haya guerra Pistola ni metralleta Y que nuestros cañones Tan solo sean de pan con manteca Yo no quiero bombas No quiero cañones Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones Yo no quiero bombas No quiero cañones Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones Yo no quiero bombas No quiero cañones Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones Yo no quiero bombas No quiero cañones Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones Yo no quiero guerra Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones Yo no quiero guerra Que no destrocen los corazones